Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy QuesnayTheFirst y este es otro capítulo de Batman Arkham City. Bien, aquí estamos en el DCPD o algo así y tenemos que entrar ahí. Os he ahorrado el viaje hasta aquí, desde el último punto, desde el último capítulo. No sé dónde te has metido Batman, pero esto no ha terminado. No, no he podido hacer mi entrada con un pal. Tengo que tener cuidado porque estos tíos son muy peligrosos. ¡Viva esto! ¡Te vamos a matar murciélagos! ¡Son muy peligrosos! ¡Vamos, muérete! ¡Sí! Tú, fuera, listo, vale. Ahora nos queda este que es un poco dificilillo, pero... Palizón y listo. Bien, parece que por aquí ya se sigue. ¿Por qué me hacéis esto siempre? Es como si os pasaseis todos los días pensando en formas de dejarme amargamente decepcionado. ¡Casi! Cuando llegues al DCPD mata un par de ellos por mi quieres, querida. No hay problema, cielo. Mmm... Sí. ¿Y ahora a dónde tenemos que ir? ¡Que alguno de vosotros sigue inconsciente! ¡Que vuelva a la base! ¡Que vuelva a la base! ¡Aquí estamos! ¿Cómo puede tener esa raza? ¿Cómo puede tener esa raza? ¿Cómo puede tener esa raza? Impresionante, Baton. Dudaba que fueras a regresar. Soy un hombre de palabra, Victor. Ya deberían saberlo. La fórmula está terminada. El proceso de unión parece haber tenido en sí. ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien. ¡Dámela! Me temo que no puedo hacer eso, Baton. Me has dado tu último corte. No es momento para negociar. Yo creo que sí. Payaso tiene a mi mujer. Tráemela aquí conmigo. No te conviene hacer esto, Freeze. Oh, yo creo que sí. Vas a traerme a Nor... ...o tú... ...morirás. Ahora estás en mi mundo, Oráculo. Freeze me está atacando. Sí. Dame los datos de telemetría de su traje. ¡Ya! No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien. Ya están los datos. Te los estoy enviando. Bien. Pues mientras Mr. Freeze... Esta sal será tu tumba. ...nos busca. Ya te vengo. Estás enterrando las cosas. No te permite que profales la memoria de mi esposa. Uy. Un segundo. Ahí estamos. No. No podemos atacarlo directamente. Tenemos que abrutirle... ...el dinero. Yo aprendo de mis errores, Batman. ¿Y tú? Ha congelado eso. Es un tío que nos pone un poco a prueba. Ya he luchado con él... ...una vez he perdido... ...y ahora lo estamos haciendo... ¡Ese vayaso! ¡Me la espada! ¡Me la espada! ¡Me la espada! ¡Me la espada! Ahora ya sé más o menos cómo puedo fastidiarle... Escóndete si quieres, Batman. Te encontraré y acabaré contigo. ¡Oh, no! Y vamos a ir fastidiándole poco a poco. Ahí lo tienes, tío. Ahí lo tienes. Él también nos va a fastidiar bien. ¿Qué deseas jugar los imanes contra mí? De eso nada. No puedo permitir que... ...me las pasas... ...me las pasas... ...me las pasas... Vale. Eso no volverá a pasar. Ya te tengo, Batman. ¿Qué pasa? No funciona, no funciona. El plan no ha funcionado. Sus movimientos son muy fáciles de raspe. Pero... ¿Qué? Ahí está, bien. Esto también podemos romperlo. Yo puedo mejorar mis estrategias. No, no, no. Te veo, Batman. Pues no tengo mucha idea de qué usar ahora mismo. Este tío es un poco complicado. Nos pone un poco a prueba, eh. No puedo permitir que Fris me vea. Es demasiado peligroso. Nos ha fastidiado el plan. ¿Qué más podemos usar contra él? Lanzacabos... No puedes esconderte eternamente, Batman. No puedes esconderte eternamente, Batman. Perdón Ahí estamos Escóndete si quieres, ma Te encontraré y acabaré contigo ¿Dónde te has metido? Vamos, estoy aquí Bien Aquí nos dan un poco de pistas de lo que podemos ir haciendo Esto Esto ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Lentitud de movimientos de Freeze Y su empeño en localizar a su objetivo Hacen que sea susceptible de una eliminación sorpresa Desde cerca y por la espalda Ah, mira, eso es cierto Ataque sorpresa por detrás Si lo atraes bajo una plataforma elevada Freeze es vulnerable a un ataque por sorpresa desde arriba Anda, mira Todo esto no lo sabía Oh, no, no, no Que me va a matar, tío Me va a matar Puedo ver tus pisadas No puedes esconderte Haces demasiado ruido, Batman Que arrepentirás No Ahí estamos Le damos Le damos Le damos ¡Tú! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! Por favor Encuentra a Nora Es lo único que me queda No se juega con Batman, tío Se acabó Es todo lo que he podido elaborar Se lo ha llevado Harley Quinn ¿Y a qué estás esperando? Ve a recuperarlo El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho No es tan sencillo El Joker tiene la fundición cerrada No será fácil entrar Tal vez yo pueda ayudar Estoy trabajando en un nuevo sistema de proyectiles Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas Te lo prometo, Víctor Encontraré a Nora Proyectil a temperatura Bajo cero de alta potencia Que detona al impacto Se usa para solidificar agua O para incapacitar temporalmente A los atacantes Vale Bueno, pues al final Tenemos que ir a por Nora Mima, chaval Como ha quedado Nora Fries Nombre verdadero Nombre a Fries No disponible No despidible Ojos, acedulos Rubia 167, 58 kilogramos Batman, Mr. Fries 1997 La bella Nora Fries Encontró El amor eterno Al casarse con el tímido Pero brillante Experto en criogenia Víctor Fries Tras sufrir una extraña enfermedad Víctor usó su laboratorio Para congelar a Nora Y dejarla en hibernación Hasta encontrar una cura Desde entonces Nora ha estado atrapada Entre la vida y la muerte Víctor se convirtió En Mr. Fries Dispuesto A sacarse Cualquier Ley De su Desesperada Búsqueda De una forma Para curar a Nora Muy bien Bueno Tengo ahí un montón De biografías Sin leer Historias de Arkham City E historias de Arkham City Sin leer Pero no las vamos a leer Ahora Bien Podemos subir de nivel Voy a coger la coraza de combate Vamos a asegurar No quiero morirme Y vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Bien Recupera la cura que se ha llevado el Joker Infíltrate en la fundición Bueno Vamos a salir de aquí Le hemos dejado cago Mira Al final Tenemos que recuperar Por favor Encuentra a mi mujer La cura Rescatará a Nora Y Mira Fíjate Cómo ha quedado el traje de Batman Impresionante Muy Muy bueno Cómo va cambiando El traje de Batman ¿Y esto? Ah Vale Sí Secuenciador criptográfico Pero Desde aquí No podemos La puerta está cerrada ¿Y cómo vamos a poder salir de aquí entonces? Custodia Contraseña aceptada Bueno Qué miedo me da meterme aquí Porque parece una trampa Perfecto Perfecto Y listo Bien Vamos a buscar la salida Vale 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 Fíjate tú Que me acabo de dar cuenta Ahora mismo Que esto Nos servía para conseguir Bueno Nos va a servir para conseguir Uno de los trofeos Que más Me ha resultado Frustrante No poder conseguir Porque eran tres trofeos juntos Fáciles de conseguir En principio Hasta que después te morías Bueno Estamos aquí en la morgue Alguien se ha escapado O no Pues nada Seguimos Qué raro eso Nada por aquí Y continuamos Qué familia de acróbatas La llamada misteriosa Era cierta Parece que el mismísimo Batman Está saliendo del edificio No me digas Hola Gotham Soy yo Me temo que la señorita Bale Abandonará pronto las ondas Pedimos disculpas Por esta interrupción Nos han dado Nos caemos Mayday Mayday Si alguien puede oírme Estamos Mima chaval Vale Nuevo objetivo principal Rescata a Bic Bueno Hemos cambiado el objetivo Así de repente Rescata a Bic Bail Bail Vale Del accidente del helicóptero Bueno Pues eso será En el próximo capítulo Porque este Ya se está alargando demasiado Gotham No sé si podéis oírme El helicóptero De las noticias Ha sido derribado Nos hemos estrellado En algún punto De la zona oeste De Arkham Creo que veo Los juzgados Necesitamos ayuda Estoy atrapada En tierra En lo que parece Una guerra de territorios Entre ¿Qué diablos era eso? Dios Hay francotiradores Por toda mi posición Veo algo Que parecen presos Acercándose hacia nosotros Dios Por favor Si alguien puede oírnos Que envía ayuda Tranquila Va Batman ahora mismo Aquí Bic y Bail Repito Aquí Bic y Bail Ayúdenme Que alguien me ayude Por favor Vale Pero déjame hablar Que tengo que despedir el capítulo Bueno Ya sabéis Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Para seguir al tanto De los vídeos que voy colgando Comentad lo que queráis Por favor Compartid Este vídeo Si os ha gustado muchísimo Me ayudaríais mucho Y Nada Ya sabéis Lo de siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Que Bic y Bail Chau Gracias por ver el video.